Es que tenemos Comfort Peaks por todos lados, o sea. Tu team ha mentido. Joder, ha mentido. Sí, me dijo que iban a banear Kukulkan todas las... todas las... todas las... Por lo que sea, el Susano está fuerte. Sí, le han dado mal Balu al Susano. ¿Balu? ¡Balu, Balu! ¿Sabes quién es Balu, Balu? Eh... sí, tío. ¿Quién es? No lo sé. Está bien, no digas. Esta gente no sabe lo que hace, tío. O sea, tú... No quedes 0-15 ahora, eh, World Attack. A ver, todo puede pasar. Tienen muchísimo early. Así que... no rayarse si no... Todo puede pasar. Como te estén esperando allí, y si el 7 meta un slow te van a matar, eh. Hay que jugársela. A ver si me gusta. Es que en verdad es una mierda que invadir con Gepam Thor, eh. Si no lo veas, eh. O sea, que es bueno el 3, eh. O sea, que es bueno el 3, eh. A ver, yo le sigo, vale, con esto. Da farm a la Jink, vaya ahí. Es que si vienen aquí, nos van a follar. O sea, nos vas a... ¿Hacemos la ley de que vaya junto a la red, o qué? Eh, ¿verdad? Ven, ven, ven. Verdad, verdad. Vete, vete a MediWare. ¿Y mi Blue? Claro. Que me lo soleo, o qué? Sí, sí. Pero va a venir seguramente, eh. Buah, es tarde de Team Queso esto, eh. Locura. Seguramente venga, eh. Pero bueno. Invade invad... O sea, que hay que tener Blue ahí. Pesa remato tu, tío. Eh, falta aquí este, eh. Ah, no, no, no falta. Nunca falta. Es tradición, ya, para ellos. Han asegurado muy bien esta gente. Eh, si le puedes retener un poco... Sí, sí, sí. Yo le sigo hasta. Vale, Blue directo. Va, yo esto me lo hago bien. Eh, te empiezan a ir, pero te da tiempo, ¿no? Ya, ya. Bájale. No te quito el farm. Vale, guay. Vale. Esto le pueden quedar en derecha, eh. Son level 1 y yo soy 2. Al... Mora, vale, vente. Al Mora, al Mora. No, no están haciéndolo. Me acaba de tirar el hacha. Está el 1, eh. Entra, entra. Voy a medio. De enviátelo al 1. Está toda la wave, eh. Está toda la wave. Ya, es verdad. Cuidado, Thor detrás. Pusha, tío. Sí. Pero todo lento, tío. Tío, ves, este es el típico persona. Bueno, ven a recibir el 2. Bueno, está bien. Pero no te lo han hecho. ¿No? Yo creo que no, eh. Dale, dale, lo hacemos rápido. Este va a tener... Midcams. Se han hecho Midcams. Se han hecho Midcams de derecha. De derecha están. De izquierda no sé. Se han hecho mierda, eh. Ya, ya, ya. No han hecho... Se han rodeado, se han rodeado. Han visto un Gaby invadiendo. A ver si no me invaden ahora izquierda. Punto. Están Midcams. Están en Midcams estos. Los malos se han llevado doble Midcams. No, no. No, nos hemos llevado los de derecha. Ah. Ah, guay. Llegan derecha, eh, ahora. Estás solo. Sí, yo estoy bien. Lo malo es que el Remach va a estar bastante por encima de mí. Sí. Se va a subir al 5 antes. Bastante antes. Pero bueno. Es lo que hay. Sí. No tiene manada. No tiene manada. No tiene manada. No tiene manada. Os dejo a vosotros dos. Me ha quedado. ¿Cómo ha recuperado tanto manada, tío? ¿Qué tiene? No tiene manada. Sí. Sí. Yo voy al speed. Vale, yo voy a jugar esa partida de negarla abajo, tío. Sí, sí. 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 No, no. No puedo. Ya, ya, ya. No puedo. Ya, ya, ya. No puedo. No laigtá. Va por el botas. Está aquí ya. Dos juegos agresivos. La izquierda salen de junto de derechos. ¡Taco! Vale, vale. 100.000 ganas. Estos salen ya, ¿no? Sí, en breve. 10 segundos, vamos a ir. ¡Echo voy! Bueno, me va a quedar una wave más. Quédate, quédate. Ok. Ahora voy a jugar 3-4. Combate y en link, ¿eh? Recuerdo. Ya, ya. No me voy a tirar bits, ¿eh? No me voy a tirar bits. A ver el propel. U en medio, cuidado. No te va. Has llegado, sorry, no te viste. Sí, sí, has llegado, has llegado. Tor 5, Tor 5. Yo soy 5. Let's go. Ya hago boxes. Stacks, back y más. Me voy a hacer botas antes que stacks esta partida porque yendo por detrás. Ok, ok. Uy. Así tenemos muy buen draft. En plan, en el paletillo, sterling. Está perfecto de monto. Traean sus backs, Torle, sus backs. Yo no soy sus backs. Chill, chill. Set back on, bitch. Backeo por botas. Backeo por botas. Midcamps. ¿Veis midcamps? Sí. Espero que no roben red. Hostias. Pensaba que le quitaba mucho menos. Igualcamps también. Un man derecho. Un man derecho. Voy a salir un poco con wing wave. Están muy agresivos en el morago. ¿Sí? Sí, sí. Están por acá. Están en gold thumps. Ya no se vaquea. A ver si puedo cortarle el back. Ahí está solo en media. Nos separamos, para que no nos cuida a otro lado los dos. Están gold thumps. No debería no, güey. Yo creo que la gastan hecho. Debería estar bien. Sí. Vale, pues se vaqueado por botas. Voy a ver. Ah, están up. Vale. Bueno, hacedlas. Pues no. ¿Vale? Sí, se supone que se tiene que ver el del red. La luz esa roja. Te tienes que acercar un poquito, ¿no? Sí. Muy random. Ahí. ¿Te he dicho otra? Vale. Yo voy bien así. Qué paz, ¿no? No hay nada que hacer. Ya, ya. Para nosotros mejor, la verdad. Sí, sí. Están en medio buscando cosas. Le puedo blinkear a este. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Van a por mí. Estoy bien, yo. No hay nada que hacer. Vale, que van a tirar. Le puedo ultiar y le ultiar. Tengo ulti de Kumba. Tengo ulti de Kumba. Van aquí. Tengo ulti de Vulcan. Tengo unos segundos. Tengo ulti de Vulcan aquí. Estás cerca. Ah, ¿por qué no está el Kumba, ti? Está ahí, está ahí. Ah, no ha llegado. Aguara ahí. Ya, ya, pues sí. Podemos forzar. Ulti de Thor. ¿Ulti? ¿Al Kumba? Sí, sí. Le he reventado. Y al otro también le he reventado, eh. Eh, va a caer. Hermano, hermano. Esto es lo que me gusta, tío. Recorre, corre, corre. Está el Thor, está el Thor. Está lleno sed, está lleno sed, está lleno sed, eh. Está el Thor. Uno de vida, uno de vida, uno de vida. Ahí, al lado del speed. Se han llegando, eh. No tengo nada. No tengo nada. Está una, mira aquí. No, te va a Kumba. Va a caer al Uler también, eh. O sea, no creo que está lleno, pero... Ay, qué buena world. Se perdió el tío. A ver si puedo robar esto. A ver, dentro de lo que cabe... Yo robo al speed y el de a mí no, ¿sabes? Y ya no es la speed loot. Está bien. Qué raro. ¡Ay, ay, ay! Qué susto, tío. No tiene nada. En verdad si no... Pero el senda no venía, ¿no? Hijo de puta, tío. Qué susto. Está aquí el Uler. ¿Te voy a robar el moro? No, no, no. A ver, igual después... Ahora mismo no creo. El blue no te lo ha robado, ¿no? No, no. Yo ya tengo para stacks. Van al raise, van al raise. Ese está súper agresivo aquí. Tengo para stacks. ¿Qué le va a quedar? ¿Y mi camps? Ah, voy. Bueno, eh... Vale. ¿La de izquierda con... ¿Cómo están? Voy a con Koomba. No, fuera, fuera, fuera. Ah, va a venir. No tienen bits ahora, eh. El tour ni el... Ya, blinké en... 40 y tengo ulti. Hay que vigilar la ult. Es que tengo mucha pasta, tío. Tengo que ir. Sí, sí, sí. Este va al morao, eh. Nos ven blackear a dos. No, no. No, no, tío. Estaba también el Koomba. Está en la mierda el Remax. Ya, ya. Ok, bien. Ya, yo tengo vaquear. Pones agua aquí hasta acá, tío. Va, yo tengo... Uh, en derecha, en derecha. Le matamos, eh. Ha superado. Ha gastado el combo. Oh, shit. ¿Me aguantas? Ulti de Koomba, ulti de Koomba. Ven hacia mí, ven hacia mí. Vale, estás bien. Estoy bien. Cuidado, ulti de Tor, ulti de Tor, ulti de Tor. Ulti de Tor. Vale, no. Que no me vea. Yo salto aquí. Vale, estoy bien. Va a caer, eh. Joder. Lo tengo en él. Uy, agua. Ulti de Llanos, creo. No, tío. Mala el Root. Mala el Root, tío. Mala el Root, tío. Tío, as tu... Horé. No, el tío. Qué mal. Ah, mala mía. No había ganado 3-nits ahí. Nada, y miedo tampoco. No hacía nada de falta. Si estaba bien Blake. Otro throw. Si no me daba el rojo, por eso, blinqueaba y mataba al otro y no me daba nada. No, 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 no. No, no, no. Mala el red. Mala el red. Vale. Cuál el red? Cuál es el red? Amor. Hay que cuidar ahora, osea... Cuidado ahí. Cuidado, eh. Si, si. Estoy mal. Cuidado que no se hagan la gold. Eh, voy a pushar esta ya la he roto. Para gold, ¿no? Para gold. ¿Entra? ¿Estoy yendo? No está, no está. Vale, de puta madre. Está aquí el Kumba. Ahí. Están para el morado. Un vaquitol. ¡Ulti de Thor! ¡Ulti de Thor! ¿Ha tirado martillo? ¿Puedo ir, eh? Sí, sí, sí. Aquí sin martillo y sin ulti. Me fallé de slow. Vale, ha tirado bicho encima. ¿Qué hace, tío? Ulti de llanos. Tiramos medio, ponemos medio. Tiro. Eh, bling, culte de Kumba. Eh, sed, 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 sed. Bling, culte de Kumba en la duo. Tiran eso, ¿no? Sí, es que no lo puedo aguantar, tío. Te lo has jugado ahí, eh. Eh, te va el Uler. ¿Empiezo a ir yo? Ven hacia mí, si puedo. Ven, ven, ven. ¿Han empezado gold, tío? No, no se va a quedar el Kumba. Va, va. Están estas mid-ups. Vale, campeones se están pegando, eh, amigo. Joder. Bueno, es decir, no te mato. Te hago... Te hago press trade de tercero. Sí. Con Vulcan... Eso sí que está roto, chaval. Eh... Me parece que se están dejando por detrás. Te tiro dos o tres. Medio, cuidao. Ay, dios mío, tío. Con los autismos. Igual este... El Thor no tiene bits, eh. Yo tampoco. El chaval que era la ulti, lo que me ha tirado, tío. Mira el blue, eh. Managol, managol. Gole, 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 gole. Está Thor. ¿Están entrando? Se han dejado, parece. Sí, pero parece que lo han dejado. Eh, vendí mi blue, eh, en paso. No, no, han quitado el war, creo. Sí, sí, lo han dejado. El Thor, cuidao. Ah, ha fallado el ulti. Cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Está bastante tocado, eh. Podemos forzar nosotros ahora. La gold, tenemos ulti de culcado, eh. Eh, puedo rotar del tirón, eh. Vale, va. Vamos a la bomba. Tiene que tanquear a alguien aquí. Ayudo. ¿Tiene que tanquear a alguien aquí? ¿Tienes el drive? Sí, pongo el que Draco. Eh... ¿Entramos? Le ultiamos, le ultiamos. Vale, vale. No, no llegó, no llegó. ¿Dónde está Luller, tío? De atrás. Se va a quedado, Luller. ¿No? ¡Ya no ulti, ya no ulti, ya no ulti! Luller, aquí, hola. Luller detrás, cabrones. Sí, no he dejado de ganada. Este Luller tiene que morir, por favor. No es buena. ¡Eh, Thor, 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 Thor! Estamos muy atacados, estamos muy atacados. Estás tú solo, Julio, contra el mundo. Tienes ulti pronto, ¿no? Tienes ulti pronto, ¿no? En 3 segundos. ¿En cuánto? 2. Vale, lo tienes ya... Bien, chate. Agua. Cuidado, cuidado, cuidado. Estoy llegando, estamos llegando, estamos llegando, Draco y yo. Uff. El self, chaval. Nada, está bien. Y te damos contigir. Voy a hacer gold, eh. Hacer gold, hacer gold. ¿Sí? Sí, sí. Estás super level, ya no es sin mana. Espera, me voy a ayudar a... Pero... No sé si tiene das o qué. Hacer gold, ¿no? A venir, Seth. Acabo de poner un ward. ¿Sin ulti? Acabo de poner un ward. ¿La hacéis, no? Nada, nada. 50-50 aquí. ¿Ona? ¿Este llano? Este es detrás. Ah, no, le da el 3. Está bien, está bien. Set detrás, set detrás. No, no, no. Ya está, ya está. Tiene ulti el comba, eh, cuidado. ¿Te vas tú? Estamos bien todos. Estamos bien todos. Ulti de Thor. Oh, estoy muerto. ¿Me necesito ayuda aquí? Ya no. Estoy lleno de ulti. ¿Me voy a ultiar este, creo? No. ¿Le corta el martillo? Bits. Bits de Thor, bits de Thor, bits de Thor. Julio era aquí, flipao. Eh, se baquean. Si baqueamos hacemos portal, eh. Empiezo, empiezo, empiezo. No, no tiene victor, eh. ¿Tenemos ulti? ¿Tenemos ulti de Gulcar? ¿Tenemos ultiando, Julio? Sí. Yo creo que no se lo esperan, eh. Dale, dale. Dale, dale. Tú veis por ahí, Ward. Yo no voy, chavales. Y hago como que... Estoy súper cagado yo, en verdad, eh. Se te encha el roadway. Lo hacéis, lo hacéis. Lo hacéis. Me ha ido saltando y dice... Tuvo, piraos ahora. Eh, cuidado. Yo me voy, yo me voy. Corre, corre. Corre, Julio. ¿Oculti, Llanos? Uff. Me ha rozado, loco. Yo he tirado el 1 como un campeón. No sé ni dónde he estado la ulti. Cuidado, cuidado. Sal de ahí, Ward. Vamos a ver, tonto. No, no, Ward no puede. Defendemos a medio, ¿podrías venir? Eh... Sí, listo, ya. Cuidado con el... Nada, ya no podemos. Medio ender, medio ender. Tampaja, eh. Pereza, tío. Voy super por atrás. Están todos ahí, Julio, güey. Todos, todos. Bits. O sea, todos no tienen bits. Seguimos aquí, seguimos. Tres en la izquierda. Hay tres aquí, eh. Lowes. Seguimos. Blinkeo, blinkeo aquí. Van para medio, van para medio ahora. No, no. Bits el tono. Ya en un medio load. Ya en un medio load. El tono no tenía. Ah, pues de ruler. De ruler. De ruler. Vale. Tengo ulti en cinco. Es freaky ruler, eh. Si, si. Si. Ah, bueno. Tú también. Yo voy a derecha, eh. Voy a derecha, que tengo que farmear. Estoy super underlevel ahora. Vente al morado si quieres después. No, estoy bien. Mago Divine antes que... Al morado. Ajá. Va, va. Morado voy yo. De Draco. Mago Divine antes que obsidian, queráis. Ah, 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 ah. Senus en medio. Si no tienes sentry no te puedo enquear, eh. Por eso. Ya. Voy ahora. Voy ahora. No hay nada que hacer por eso, eh. Aparte de enquear. Bueno, el torre no tiene bits. Saben que no tengo bits. Y el comba tiene blink, así que yo paso de él. Subback tiene que subir ya. Tienes sentry, nico. Voy muy mal de nivel, eh. Si. Forme a nivel. Torre. Va, que yo pillo voy si. Torre. Tienes sentry, nico. Voy muy mal de nivel, eh. Ni, mierda. Hay que matar al ulti. Ya. No lo veo. Ya, ya, ya. Ulti de torre. Le están. Se ulti de torre. Estoy retando del tiro en pa' derecha, eh. Podemos luchar, eh. Y rotamos pa' derecha, rotamos pa' derecha. Ese pa' no tiene bits. Cuidado, guau. Detrás, detrás. Si, digamos, tiene ulti. Vale. Si, ya me he ido, pero... He reventado el torre, en verdad. Bueno, lo he reventado. Le he pegado. Venga, hasta ulti de torre y ya. Ulti de torre se han pirado. Ulti por ulti. Podemos derecha. Y los full derecho. Si, si. Uy, fuerza. Aquí hay un llano. Ah, me ha quedado el torre. Vente, muere. O no, pulsea eso. Deja de pushar. Vale. Nosotros tiramos esto, cubridnos. ¿Estáis bien? Si, no. Solo puede ir el torre ullar. Está el ullar sin bits aquí, eh. Ya. Estoy ahí fuera de combate y le blinqueo si eso. No, no, no. No debe irse ahí. No, no, no. Podemos debear, que ullar no debe ir. Ahora si, ahora si, ahora si. La tiro es uno de... Guardi, guardi, guardi. ¿O no? Uno de vida. No. No le he dado el básico a él. Ese lo he dado la cumba, tío. Detrás, 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 detrás. Ayudo, ayudo. ¿Me ayudas? Si, le metí slow. No me puede matar ya. No tengo nada, eh. Ya no me puede matar. Bueno. Yo soy muy bien, eh. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguido ahí, seguido. Cuidado, Blade, Blade. Se va a TP al, se va a TP al. ¿Tienes el escudo? No, 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 no. Vale. Sigo, eh. Vale, la pillo y me voy, eh. Oye, el gol sale, eh. Están dos muertos, así que podemos, eh. Yo me voy a ir a farmear, eh. Ulti en 10. Sí, sí. No me disteis. Eh. Cuidado, cuidado. Ha saltado este pago. No podemos, no podemos. Baqueamos, baqueamos y ya. Han guapado, también. ¿Han guapado? Sí, sí, estoy bien. Van a hacer gol, a lo mejor, eh. Sí, por eso estoy vaqueando el tirón. Ah, joder. Bueno, Wors y yo venimos ahora del tirón. Sí, rápido. Si no lo hacen, eh. En verdad, no voy, eh, del tirón. Baqueo... Es que no puedo baquear. Está aquí el puto Kumbati. Están dándole la gol, eh. Sí. Están son los dos. Detrás, detrás, detrás. Cuidado. No muráis por esa gol, eh. No muráis por esa gol, eh. Ya, ya, no muráis. Lo ultié todo, lo ultié todo, lo ultié todo. Lo ultié todo, lo ultié todo. Me he ultiado, eh. ¿La han dejado? Buen, buen chef. Estoy bien. Gracias. Me ayudáis aquí, le puedo. Es perfecto, eh. Yo ahora llego a nivel 17. Estoy chetado. Estoy fallando, eh. Estoy llegando. Llego yo ahora, llego yo ahora. Si podéis hacer tiempo que llegue yo la tipa. Estoy llegando. Yo no puedo hacer nada. Es free fight si llego yo, eh. En la boca, en la boca. Entra, entra, entra. Wore, entra, Wore. Tiro medio yo, eh. Yo tiro medio, voy a medio. Ah, he metido el low al Uler, eh. He metido el low al Uler. Bueno. Necesitamos Divin, eh. Se vaquean. Se vaquean. Se vaquean. Ah. Aegis de Kukul. O sea, de Kukul. Aegis de Uler. ¿Queréis que me haga yo un Toxic? No, no. ¿Tiene activos ulero o llenos? ¿Activo de ulero llenos? Eh, un era Aegis. No, no, no. Aegis no, Aegis no. Ha gastado Aegis. Tiene, Aegis. Ya no está visto. Me ve por la cara, tífos. En realidad me da eso, tío. Eh, hacemos... No. Si hubiese sido nivel 16... Lo habría matado. Ah, si hubiese tenido el Divin y lo habría matado. Tuviste a que no hará el TBS, eh. Vale, vale. ¿Nos hemos llevado la gold? Sí, sí, sí. Se ha cogido. Ah, vale, vale. Se ha ido muy bien, eh. Si ganamos second pick, lo tenemos, eh. En medio. Ahora un portal de free. Toda en izquierda low, eh. Tiene que vaquear Thor, eh. Tiene que vaquear Thor, eh. Tiene que vaquear Thor. Vale, beats. ¿No beats? No. Thor en la jungla vaqueando. Podemos hacer algo. Eh, está muy a ver. Bits de Uler, blink de Kumba. Vale, vamos a... Vamos a ir al fire. Aporta, aporta. Hago una oleda derecha y vaqueo. Thor aquí low, eh. Estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo. Está moriando, eh. Me lo he follado, eh. Le podemos dipear aquí, aquí, aquí. Sí, sí, está bien. Va a venir Janus con ulti. Ult. Buena. Me voy, eh. Vale. Yo lo estoy pusheando derecha. Vale, ahora el punto Blade, tío. Vale, así. ¿Está Uler ahí? No, no. Estoy yendo, eh. Ojo, ya me he dado uno random, tío. Sí, sí, sí. Está Uler. Tira a tu derecha, eh. Si os vais. Uler sin beats. ¿Tienes ulti? Podéis seguir perfectamente ahí, que... Ya hay un beats. ¿Te vas, Julio? No te pegues a mí, Blade. ¿Qué te ha dado? A mí no me ha dado nada, el tuyo. No, no te pegues a mí porque has hecho bodyblocks, cabrón. Yo tengo que estar detrás de una pared. Tú no. No. No te viste. Uler baqueando. Le corto, eh. La guardia. Lo digo. ¿Le ha metido los slows? ¿Porqueo? No tiene beats. Yo voy a level 20, ya. Me voy a volver a deformar, en verdad. ¿Puedo ir para allí yo, eh? Sí. No tiene beats. ¿Tiene beats, eh? Eh... Pues no sé. Voy a chasar a Uler. Uler sin salto. Uler sin salto, Uler sin salto. Uler aquí, Uler aquí, Uler aquí. A ver, güey. ¿Habas quedado Uler? No, está allí sin salto. No, no. Está allí sin salto. Está ahí detrás. 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 Pero llegar al Tori, llegar al Tori. Sí, 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 sí. Ya no sin beats, eh. Por cierto. Ya no sin beats, eh. Pida el speed. Julio. Sí, eso. Le quieren dar a Draco, eh. Vamos a izquierda. Correr a izquierda. Por el... Sí, sí. Ya voy. Llegamos. Yo voy muy bien ahí. Tenemos que luchar ahora. ¿Ha saltado Uler aquí? Estoy. Hace más portal luego. Sí, más. Está aquí Uler. Tiramos esto, tiramos esto, en verdad, ¿no? Voy a blinkearle, eh. La Kumba está en medio. Ya está. Voy al portal ahora. Vamos al portal. Sí, sí. Ayúdate. Baja rápido. Va. Entra al Kumba, eh. No sé si le da tiempo. Creo que no. No. Ya va. ¿Le entró el Janus? Yo por detrás. Mirad aquí, mirad aquí. No tiene dos. No tiene tres. No tiene beats, eh. Buena. Fire, fire. Ya está. Sí, sí, sí. Fire, fire. ¿Le das Julio? Sí. Tengo ulti para asegurar esto. Se asegura, eh. Se asegura. Se asegura, porfa. No bajas. No bajas. No bajas. No bajas el DPS. Bueno, eh. Cuidado con la ulti de Toro. Cuidado. Están derechas en Toro, eh. Están derechas. Están derechas. Se lo olvidaron. Sí, que me voy a arrimar. ¿Este? Ah, están derechas aún. Eh, sí. Tiramos en medio a saco. Voy a derecha, supongo. Sí, tú vaquea, pero los demás tenemos en medio. Se ha quedado a 30 EO así otra vez. Sí, creo que ahora lo he asegurado yo con un 2. Sí, sí. Cuidado de detrás. Tengo Divine. Si le... Cuidado en medio, tirado en medio. Ya, ya. Ok, ok. Gol, gol. Falta ahora. Sí, vamos a gol. Tengo mucha pasta. Sí, sí. Yo vaqueo. El rojo. Eh... Da igual. El rojo. Eh... Da igual. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Vamos a luchar, eh. Pero nos has matado a nosotros, cabrón. Un minuto. Guau! ¡Que vas! Le has pegado a 400 centra, loco. El... Lule, dule. El, dule, dule. El, dule, dule. Está aquí. Vas a saltar a lo mejor, eh. No tengo escudo. Cuidado, juro. Este de más. No, no, entra, entra. ¿Quédes play? ¿Qué? Joder, que buena ¿Está bueno o no? Si ¿Qué? Vamos a izquierda No puedo No Pesado Por la cara de mi No traigas nada aquí, te lo digo Yo no he tirado beats, pero no puedo hacer nada ¿Me lo dejas? Porfa Me voy a pillar yo los reds por eso A ese ya no, porque tengo el speed Este Sí, píllate la red speed Pero se ataca mañana, ¿no? Tengo a pillar el suyo Tengo un pink ulti Vente, guarde atento Izquierda, izquierda No, no, guarde izquierda Si no, portal O sea, portal tier 1 Tú sí, a lo mejor linkeo Vale, vale Pero no es buena, en plan Porque aunque matéis a uno Si ahí están todos ¿Por qué se me ha mezclado el sentry? WTF Yo voy full build Yo quito un carajo, eh Esto es Quiero más A ver, va con defensa Izquierda, izquierda Equipo Va Yo sigo a Draco Podemos intentar un fenex O sea, nos da para un try en los 50 segundos Nos caigan 40 segundos, sí O sea, un try si venís Ya nos en derecha Si vamos Si rusheamos ahora mismo Corre Julio, tú si entras ahora mismo con bling es GG yo ver Por detrás, Draco No tengo bits, eh, Draco Por si me crea tor ULTI ATTOR, ULTI ATTOR, ULTI ATTOR Vale Los carries muy juntos Aquí, aquí atrás Aquí atrás, aquí atrás Al set, al set ¿Te mueres el set? Buenas, buena Ya está Ya está El game eso ya Buenas ULTI ATTOR ULTI ATTOR ULTI ATTOR Me fuego, ya me fuego yo Tirar el pen, tirar el pen Ya, ya, estoy en el Buenas Si que llega a tirar medio aquí Y luego Me queda aquí haciendo el chanelo Eh, ULTI ATTOR ULTI ATTOR Tengo escudo, eh Derecha, derecha No creo que podamos iniciar con ello delante, ¿no? Vale, yo me quedo aquí mirando Están los carries Tengo escudo ya Yo creo de derecha Y bageamos y fire Muy safe, eh Muy safe, muy safe Nooo Ay, perdón No lo he visto Jajaja 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 Que miedo Pillas tú el red pues El force Se ha petado esta? No No Vale, quiero Va a quedar Eh, wait, wait, wait Ojo, ojo Ven, guard Tú, tú, no, no, no Sale la zeta derecha Voy pa' allí, voy pa' allí El torre este No, que no, que no Dos en base, dos en base Que esta es la tipica que hacemos de trolear Que si, que si, que no Para, para Me da mucha pereza, por favor Ya, ya Esperar de chill Que hemos guardado Están todos, eh Bien, bien, bien Esperar, esperar Uy Reventado, eh Está muerto Matad al cumba ese Y lo matáis Vamos, vamos, chassear Que estamos ya aquí Han tirado ulti ya No, ulti ya no es ahora No, ulti ya no es ahora ¿De coño? Bueno, pues parecía un ¿Entrais? Si, ahora llego Fire, 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 fire Yo no llego Me ha forzado beats, por eso Vale, tú conmigo aquí Sonendo No lo has tendría que haber tirado, en verdad Pero Igual era asegurando Como que sonendo Pero que pasa, tío No, que quiero un ulti, tío Vamos a titan ya y ya está, tío No, que quiero un ulti, tío Vamos a titan ya y ya está, tío Tío, dejad de maquinar cosas, tío Tío, dejad de maquinar cosas, tío Hasta que me lo han hecho, no Lo mataba como un uno, lo mataba como un uno, tío Pero el draco quería un ulti Ya nos ha reventado ¿Lincul? Tío, dejarme el red maquinar a mi, por favor Tío, dejadme el red maquinar a mi, por favor Ya nos ha reventado Detrás, detrás Como un tío y me lo quita Este no tiene das, eh Detrás el set, el set Si, no tiene das Te pongo escudado ahora Juega ya, sube Bueno, ya, acabar, acabar Si, si Por favor No tiene nada de ti Toda la resilla por ahí Pero igual le estás pegando, tío, pero que asco das Tío, quería matarle, cabrón Me ha pillado casi todo a nivel, tío